Y vamos ahora con la vela porque hoy se ha presentado también en el Ayuntamiento de Palma el acontecimiento más antiguo, más antiguo del deporte. Es la 72 edición del trofeo Ciudad de Palma de la clase Optimus. Es un acontecimiento que siempre se suele celebrar por las fiestas de Navidad. Se va a celebrar del 6 al 10 el día de diciembre y por lo tanto vamos a desear éxitos a todos los participantes. Manu Fraga, miembro de la organización de este evento de Real Comunitario de Palma, nos hablaba en torno a esta regata. Yo creo que es uno de los eventos que forman parte de un circuito que hay en Europa de grandes regatas de la clase Optimus y Ciudad de Palma es uno de ellos. Es el evento que llevamos durante 72 años ininterrumpidos, excepto por la pandemia, organizándolo y es un compromiso y una responsabilidad muy grande. Es acercarnos a los 20 países participantes, tenemos 17 este año, y superar la barrera de los 300 inscritos y ahora mismo tenemos casi 350 preinscritos. Lleva el nombre de la ciudad y eso también nos pesa mucho a la hora de organizarlo.